¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Dejes TV, ¿Por qué Dejes TV? ¡Te ve aprendiendo! Ya oyeron el grito de la técnica número 11, así que pues esto va a estar bueno, imagínense qué ánimo traen. Y bueno, soy yo, Armenta, me da mucho gusto estar con ustedes y los dejo con Perla, para que Perla ya se encargue de este debate. Adelante, Perla, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, nuestro debate de hoy se tratará sobre la importancia del uso del uniforme, pero primero vamos a presentarnos. Hola, yo me llamo Karina, tengo 12 años y curso el primer grado de secundaria. Hola, mi nombre es Dani Sosa, tengo 13 años y curso segundo grado. Hola, me llamo Dani López, tengo 14 años y estoy cursando segundo grado. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Alonso y estoy cursando tercer grado. Hola, soy Fairfire y dibujo unicornios. Hola, mi nombre es Cristi, tengo 14 años y me gusta mucho la música. Hola, me llamo Idemar y me gusta que me digan la idea y curso el tercer grado. Hola, mi nombre es Brisa, tengo 13 años y curso el segundo grado. Hola, mi nombre es Sabrina Vanessa Quintana Quintana, tengo 13 años y estoy cursando segundo de secundaria. Hola, mi nombre es Víctor Hugo López Tapia, tengo 13 años y curso el primer grado. Bueno, las reglas para nuestro debate son cuatro opiniones a favor y cuatro opiniones en contra. Chicos de a favor, ¿nos podrían decir si existe una relación entre uniforme y estudio? Claro que sí, existe una y es la base de la formación que uno tenemos y con esto conllevamos a la responsabilidad de seguir usando uniforme y para nuestro trabajo futuro. Claro que tiene que ver, tiene muchísimo que ver porque yo creo que para nuestro futuro tenemos que formarnos desde pequeños. Además, el uniforme nos da base de la responsabilidad y conforme la responsabilidad tenemos el buen uso del uniforme. Ahora, quiero escuchar a las chicas de En Contra. Bueno, yo estoy en contra del uso del uniforme porque sí, te puede llegar a formar, pero no en todos los casos. Digamos que estudiamos con los cuadernos y con los libros, no estudiamos con el uniforme. El uniforme nos corta la libertad y pues, como ya se comentó, nosotros vamos a estudiar con los libros, con los cuadernos. Entonces, nosotros no a fuerzas tenemos que usar uniforme y no nos deben de prohibir la educación si no llevamos uniforme. El uniforme no tiene nada que ver con los estudios, puesto que no te están calificando el uniforme. Bueno, no te están tomando en cuenta el uniforme. El uniforme solamente es una ropa que tienes que llevar obligatoriamente a la escuela y no te están poniendo calificación por el uniforme. Porque por lo que te califican es por lo que tú sabes, no por el tipo de uniforme que vas a llevar. Muy bien, chicos, ¿me podrían decir qué opinan sobre lo que acaban de comentar? Está clarísimo que si te pones un uniforme no eres ni mejor ni peor. Está claro también que tampoco es obligatorio, simplemente te estás formando. Y si vas a una escuela, vas a acatar reglas. Obviamente no te están calificando profesores, sino tú mismo y los mismos alumnos están viendo de qué calidad y qué mentalidad tienes. Sí, por eso es tener limpio y planchado el uniforme, para que tengamos una imagen bien presentada. Además, cuando estemos en un trabajo no nos van a pedir que queremos o no llevar el uniforme. Tenemos que llevarlo. Bueno, la verdad es que sí, usar un uniforme no te hace peor ni mejor persona. Pero sí involucra mucho a lo que tú eres, a lo que tú sientes y cómo es tu personalidad. El uniforme sí involucra lo que es tu personalidad, pero ¿te sientes más cómodo en forma llevándote tu ropa que te gusta y no un uniforme con el cual te sientes incómodo? También el uniforme supuestamente es muy caro, porque al diario o en el año debes de comprar un pantalón, dos playeras o un suéter. ¿O sea que podríamos decir que el comprar el uniforme afecta nuestra economía? Es obvio que no. O sea, estoy segura que si tú compras un uniforme al año, te va a salir mil veces más barato que comprar ropa para el diario. Porque vivimos en una sociedad en la cual, como te ven, te tratan. Entonces, está mucho esto de la discriminación. Entonces, si tú vistes con 300 pesos y una persona que viste con 500, van a discriminar a la de 300. Evita también la comparación. Aparte, obviamente, si tú compras un pantalón de marca, te sale más caro que el uniforme. Si lo vas checando, tendrías que vestirte diferente cada semana, cada mes o si quieres tú preferiblemente cada día. También el uniforme nos sale más barato en modo de que, digamos, nada más compras uno o dos al año o a los dos años. Nada más te gastas dos pants o dos faldas. Pero, en cambio, si compras ropa del diario que te gusta utilizar a ti, tienes que gastar mucho más dinero que de lo que gastas en comprar el uniforme. O sea, ¿comprar un uniforme es más económico que comprar ropa de diario? La verdad, yo pienso que no. Los uniformes hoy en día son exageradamente caros. Y aparte, son de muy mala calidad. Tienes que comprar varios para que te aguanten mínimo un año. Las rutinas que llevamos en la secundaria son muy pesadas en algunos momentos. Y necesitamos uniformes que aguanten, no como las calidades que no son muy buenas en estos tiempos. Aparte, si hablamos de una, digamos, de una unificación, de no discriminación, tendría que ser todo exactamente igual. El mismo peinado, los mismos aretes, los mismos útiles. Porque hasta en eso se ven muchísimo las diferencias sociales. Además, ¿de qué te sirve que lleves el uniforme a la escuela si en ocasiones se ha dado casos que entras con tu uniforme bien y te lo entubas dentro de la escuela o ya te doblas la falda? Entonces, ¿de qué sirve que uses un uniforme si de todos modos lo vas a hacer como tú quieres? Siempre hay discriminación y siempre va a haber discriminación por cualquier cosa. Y pues, si va a haber discriminación, sería mejor que trajeras la ropa que te gusta, con la que te sientes más cómodo y no traer algo que no te gusta. También muchos niños que usan el uniforme dicen que el color del uniforme es feo, porque nos ponen apodos o nos discriminan. Como en nuestro caso, que el uniforme es café, nos dicen que somos cucarachas. Bueno, entonces, también queremos saber qué tiene que ver lo que es el uniforme y lo provocativo. El uniforme y lo provocativo. Yo creo que cuando tú llevas el uniforme, provocas muchísimo menos que si tú llevas una unia minifalda. Entonces, evita también la distracción. La distracción de que, ay, ¿ya viste que bien se ve? ¿Por qué yo no me veo así? Entonces, mañana voy a perder ese tiempo en buscar una ropa que sea igual que esa. Voy a comprar, o sea, la economía. Son varias cuestiones, ¿no? Además, elimina las opciones. En la mañana no es de que, ay, no sé qué ponerme. Mejor prefiero ponerme el uniforme. Y ya no estamos buscando en nuestro armario, ay, ¿qué me pongo? Porque llega la ocasión en que, según ya usaste todo, y tienes que ir a comprar más. Y el uniforme es lo mismo. Depende, obviamente, el horario que tenemos nosotros, porque un día nos toca educación física. Y ya saben qué es el pants, la playera y el suéter que lleva. Obviamente, estás en una etapa formativa, estás en una institución. No habría nada provocativo con tu uniforme si lo estás cumpliendo de a diario. ¿Nos podrían decir qué opinan sobre esto? Sí, claro. Pues, sí tiene que ver, porque, ¿de qué sirve que supuestamente entras a estudiar si te doblas la falda? Entonces, eso sí tiene que ver algo de provocativo, ¿no? Y la verdad es que se pierde mucho más tiempo en lo que van, se entuban el pantalón. ¿Y luego para qué? Para que los maestros estén todo el tiempo con que, quítate esa sudadera, ponte bien la falda, esto y el otro. Perdemos más tiempo. Y aparte, el uniforme puede llegar a ser también muy provocativo. Las niñas, seamos sinceras, la gran mayoría se sube la falda, se entuban los pantalones, traen suéteres o cosas más ajustadas, pues, para verse mejor. Y lo hacen por esa necesidad, porque se quieren ver atractivas. Siempre va a ser así. Además, estás perdiendo mucho tiempo en pintarte, que, ay, este, no, ya se me acabó el brillo, me pinto. Entonces, eso también tiene que ver algo de provocativo con tu uniforme. Y aparte, yo digo que sería mejor usar ropa de calle, porque, ¿de qué sirve? De que te compras, este, el uniforme y ya vas a la escuela, te lo entubas, te lo subes, le pones esto, le pones el otro. Mejor te pones la ropa que a ti te gusta, este, y de tu modo. Pero también hay reglas y normas para tipo de… para usar un tipo de ropa, porque tampoco vas a llevar una minifalda o vas a llevar tus pequeños shorts. Bueno, sí, pero no. Y no, pero sí, hay muchas cosas que estamos a favor y en contra, pero también ya en el chat, ya nuestros amigos… Ay, hoy mi voz es guardientosa, yo lo sé. Ya nuestros amigos que están este conectados, ya nos están mandando comentarios. Adelante, César, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, Joey. Pues exactamente, lo que tenemos aquí es una comunidad de escuelas que están conectadas y que están mandando saludos. Así que si me permites, nosotros vamos a hacer lo propio. Tenemos a la técnica 9, 11, 18, 26, 29, 30, 38, 50, 51, 53, 56, 58, 65, 71, 77, 78, 91, 92, 104, 107, 110, 113, 114, 115 y 117. Y todos ellos nos están mandando saludos y felicitaciones. Especialmente de la técnica 104 que dice, El uniforme nos identifica y lo usamos con orgullo por pertenecer a escuelas secundarias técnicas, por elección. Felicidades, excelente trabajo. Bueno, ahora queremos que nos abren si el uniforme tiene algo que ver con la disciplina. Pues desde mi punto de vista, no, porque tú desde pequeño ya tienes y ya sabes que tienes que respetar y que qué cosas puedes hacer y qué cosas no. No necesariamente necesitas tu uniforme para ir a la escuela a catar o a respetar. Con o sin uniformes nos respetan. La disciplina es uno de los valores que fundamentalmente se enseña en casa y en la escuela vamos a aprender, no a formarnos. Esa formación viene desde casa. Ahora, que si nos ponemos a pensar en que lo tenemos que portar con orgullo, bueno, bueno sería que así lo portáramos realmente. Pero a la mayoría, cuando vamos caminando así y nos empiezan a gritar de otras secundarias que cucarachas o así, la verdad a mí sí me ha llegado a dar pena porque digo, ay qué feo, ¿no?, que te estén diciendo así. Y orgullo sería también portarlo y no estar haciendo mensadas a la salida o a la entrada de la escuela, donde todo el mundo te identifica y dice, ay, los de la técnica están así y así y así. Y aparte, tú le das prestigio a la escuela y orgullo, no por el uniforme, sino por ir a concursos, por ser el mejor cada día, por sacar buenas calificaciones. Tú por eso le das prestigio a la escuela, no por el uniforme, porque hay quien usa el uniforme mal y no lo usa correctamente como debería de ser y le quitan prestigio a la escuela en vez de darle más. También el uniforme no muestra la disciplina, la que muestra la disciplina somos nosotros. Chicas, a favor, las escuchemos. La disciplina, la disciplina es algo que, como dices, se lleva desde pequeños. Sin embargo, cuando tú llevas un uniforme, te estás disciplinando. Cuando tú portas un uniforme, desde el momento en el que lo usaste, ya las personas dicen, está acatando normas, es una persona responsable, es una persona que tiene mucha disciplina. Muy bien, lo dijeron. Estás haciendo cosas afuera de la institución, no adentro. Van a pensar mal de ti, tal vez de tu grado o, peor aún, de tu persona, pero no de la institución. Una, porque es tu acto, no es de toda la institución. Exactamente. También sería de que la disciplina también te la pueden enseñar desde la escuela. Y por eso el uniforme nos ayuda a ser disciplinados, a cumplir, a ser responsables. Y si nos da pena que nos digan cucarachas o cualquier apodo, no nos tiene que por qué dar pena. Es un orgullo que estemos en una escuela secundaria técnica, no que nos digan apodos por el uniforme. Además, por eso mismo que estamos en la formación, debemos de aprender a utilizar el uniforme, ya que estamos en una etapa muy difícil. El uniforme. Bueno, pues el uniforme no tiene nada que ver, bueno, con lo de que, o sea, sí representa a tu escuela, ¿no? Pero la escuela, o sea, estás representando a la escuela y vas a ir a estudiar. O sea, no vas a ir a lo que digan de ti, ni a cómo te ves, ni nada. O sea, vas a ir a estudiar. Y si quieres ser ejemplar de la escuela o quieres ser algo bueno para la escuela y orgulloso de la escuela, pues yo creo que sería mejor que te pongas a estudiar y que te dejes de poner a pensar en tantas cosas y saques su papel de cualquier cosa y ahí está. Y no tiene nada que ver el uniforme. Además, la disciplina y la responsabilidad son cosas muy diferentes. Y si vas a la escuela, pues nada más vas a desobedecer, porque desgraciadamente hay alumnos que van a eso. Entonces tú vas a estudiar. Bueno, y con esto queremos abrir una discusión uno a uno. Ahora que sí, como mencionan los participantes de la parte a favor, ahora que sí, como dicen, nos ponemos por lo que piensa la gente, realmente, ¿ustedes creen que si empiezan a decir cosas y así, ¿lo van a decir solo de esa persona? Claro que no, catalogan a toda la institución, a todo un grupo, no solamente se fijan en uno, se fijan en todos. Entonces, si vamos a buscar unificación o orgullo, tenemos que empezar por nosotros mismos. El partido en contra bien lo dijo, voy a traer un suéter aparte, ¿para qué lo vas a traer? Para presumir, ¿no? Si te lo entubas, ¿qué es? Todavía es uniforme, estás cómodo con ese uniforme, no estás con otra cosa. Sí, pero bueno, tú, pues nos criticas a nosotros por traer un uniforme que no es de la escuela, pero ¿y tu pantalón por qué lo entubas? Bueno, aquí hay muchas situaciones antes de que empiecen los cocolazos, ya los ve así con ánimos, decide, ¿no? Pero también en el chat están, sí, no, pónganse el uniforme, no, aunque sea una rayita con otro color diferente. Entonces, vamos a escuchar qué nos dicen todavía más comentarios en el chat. Gracias, César. No, pues muchas gracias a ti, Joé, y a los chicos que están llevando a cabo esta discusión. Fíjense que aquí ya prendieron lumbre también en el chat. La técnica 107, en la técnica 107 nos está escuchando y viendo el profesor Richard. Dice, me parece excelente el inculcar en el alumno el uso del uniforme. También nos manda saludos el profesor Manuel de la técnica 113. En la 92, en la 92 nos escucha y nos ve el profesor Martín y dice, el uniforme unifica a una comunidad formal y formada, representa un poco a dónde pertenecen y las secundarias técnicas son dignas para pertenecer. Fíjense, ya están también así como que diciendo sí, no, etcétera, las opiniones. Entonces, en sí, sí te interesaría, por ejemplo, a ti, un día, porque, y esto se los pregunto porque todos que hemos estado en secundarias, cuando están las fiestas de fin de curso, las fiestas de fin de año, muchos ya no van con el uniforme y siguen estando en la escuela. Aquí en este caso, ¿qué pasa? A ver. Es que exactamente, son fiestas, para todo hay un lugar, un tiempo y un espacio, en donde en una institución tienes que acatar normas. Cuando hay una fiesta, puedes hacer lo que tú quieras, es libertad. Acá de este lado. Pero supuestamente estás diciendo que a fuerza debemos de traer un uniforme. Estamos diciendo que tenemos, no, no, no exactamente a fuerza, porque obviamente no te pueden negar la educación si no traes un uniforme, sin embargo te estás formando. Y como te dije, hay tiempos, espacios y lugares en donde puedes hacer lo que tú quieras. Ok, sí, de lo que ustedes me están hablando es algo hermoso, usar el uniforme, orgullo, valentía, wow. Pero vayamos a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nadie, casi nadie, rara vez portan el uniforme bien, rara vez. Y ustedes que no están hablando de la parte a favor del uniforme, no están utilizando bien su uniforme. Nosotros, en cambio, no estamos a favor del uniforme. Yo no estoy a favor del uniforme. Pero yo cumplo con mi uniforme porque sé acatar reglas. Sé acatar reglas. Y el saber acatar reglas es un valor que se enseña en casa. No te lo van a venir a enseñar en la escuela. Eso se viene desde casa. Entonces, si estás acatando reglas que la institución te impone, ¿por qué sigues con el uniforme? ¿Por qué no traes otra cosa aparte? Porque ahorita mismo estás con el uniforme que tanto odias. No es odio, simplemente no estoy conforme. Hay cosas con las cuales no estoy conforme. Puede ser que no esté conforme con muchísimas cosas. Pero no por eso voy a pelear con las demás personas. Hay algo que se llama educación. Y por educación creo que hay que respetar el uniforme. Lo respeto y sí, no me gusta, pero lo uso y lo porto como debería ser. Sí, esta es la parte aquí donde entramos. Y que todas las instituciones deben de tener eso que se llama disciplina. Que es muy difícil de conseguir. Muy difícil no solo a nivel escolar, sino incluso ya a nivel laboral. Es algo que no todos lo acatamos como ustedes lo dicen. También hay la educación desde la casa. Por ejemplo, vámonos ya lejos de la escuela. Personas que trabajan, no sé, en un laboratorio. Que forzosamente deben de llevar una bata por las sustancias que manejan. Se van a poner una bata. Pero qué tal si la bata es blanca y ellos llegan con una bata roja. Entonces, van a decir, ahí es que estoy portando lo que me están pidiendo. Sí, pero no es lo que estamos nosotros solicitando. A ver, por acá, ¿qué nos? Exactamente. El uniforme es el adecuado para lo que vas a hacer, ¿no? Claro, debe de haber cosas. Y bien lo dijeron en el chat, no recuerdo qué técnica fue, creo que la 71, que dijo que el uniforme unifica. Unifica, ¿sí fue la 71, César? Este, de que el uniforme unifica a la comunidad, en este caso la comunidad estudiantil. Y eso de que digan, ahí les dicen cucarachas. No, les dicen tamarindos. Las dos cosas. Las dos cosas. No, tamarindos se oyen más bonitos. Este, y bueno, continuando entonces con esto. ¿Ustedes creen que unifica o que desunifica? Porque también aquí están diciendo lo de las marcas y que se van a presumir, perdón. ¿Unifica o desunifica? Pues yo no, bueno, a veces el uniforme llega a ser incómodo. Por muchas razones, porque luego hay niñas, no es mi caso, pero luego hay niñas que juegan fútbol y traen falda y no se sienten cómodas y los zapatos. Y yo digo que sería algo mejor venir a estudiar con algo que te sientas cómodo. Porque si estás, ay, esto no me gusta, esto tampoco, no te vas a concentrar en lo que estás por estar pensando en las otras cosas. Este, sí, precisamente te digo. Si tú no vas a llevar una falda para deportes, ¿estás de acuerdo? Pero también hay niñas que luego juegan fútbol, llevan falda y no les toca precisamente educación física. Pero eso ya es por pasión, se quitan los zapatos y se ponen a jugar con calcetas o descalzas, ahí es muy su opción. Pero estás de acuerdo que hay reglas, entonces si tú sabes, bueno, yo llevo ropa de al diario, ¿no? Pero yo sé qué día me toca deporte y sé qué día puedo llevar pantalón y tenis, también hay reglas y se respetan. No hay regla que diga que no puedo jugar con falda. Pero tú vas a, ya lo habían comentado ustedes, ¿no? Van a respetar, van a escuchar. Está bien, ¿no? Si yo voy con mi ropa de al diario, pero voy a respetar. Me estoy respetando a mí misma y con que yo sepa que me estoy respetando, nadie me tiene que faltar al respeto. Ok, en muchas ocasiones estamos, o sea, volvemos al mismo. Ustedes me hablan de un, de algo que no es realidad. Si vamos a la realidad, muchas de las niñas que están en secundarias técnicas no se dan a respetar. ¿Cómo que no se dan a respetar? Sí, empiezan a hacer sus cosas, se suben la falda, se entuban muchísimo los pantalones. Me ha tocado verlo y no me lo cuenten, por favor, porque yo, yo lo he visto. ¿Y tú te das a respetar? Puedes ir a verme en el salón y te darás cuenta que nunca traigo la falda arriba. Entonces eso ya es una realidad. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que era el punto. ¿El uniforme en serio unifica? Yo creo que el uniforme junta, porque juntar y unificar son dos términos muy diferentes. Entonces unificar sería el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo orgullo, el mismo todo. Eso sería unificar. Juntar es un grupo de personas que nada más está ahí. Y yo creo que más que unificarnos, nos junta. Si nos unificáramos sería el mismo pensamiento. Y creo que por esta discusión, o sea, sabemos que hay partes a favor y en contra. No unifica. Nunca vamos a pensar todos lo mismo. Bueno, yo creo que el uniforme de las técnicas nos unifica como orgullo, que no se sentir bien de que pertenecemos a un instituto. ¿Pero de qué te sirve sentirte orgulloso si no vas a lo que vas, si vas nada más a perder el tiempo y vas a provocar o a desobedecer a los profesores? Bueno, realmente cada quien su idea, ¿no? Cada quien su educación que tiene en su casa, porque de ahí viene todo esto. ¿Para qué quieres aportar un uniforme y sentirte orgulloso de tu institución si tú mismo le estás faltando al respeto a tu institución al no hacerle caso a tus profesores o prefectos o directores? Por eso es lo que digo, dependiendo de la educación que tengas en tu casa, la vas a tener en la escuela. Lo vas a demostrar. Conforme tus papás te enseñen a hacer, es lo que vas a demostrar en la escuela. Entonces, ahí volvemos a retomar un punto que ustedes tomaron muy a la defensiva. Primero, la educación y los valores y la disciplina se dan en casa. Los maestros nos vienen a dar conocimiento mental, porque si retomamos cómo eran las escuelas antes, la educación realmente se hacía en casa. Y los maestros se dedicaban a lo que se dedicaban, a enseñar, no a educar. La educación se da en casa. Creo que desde casa tus papás te están diciendo, lleva el uniforme. ¿No crees? Ok, sí. Me dicen, lleva el uniforme por respeto. No porque esté conforme. Te están inculcando algo. Estás llevando tus valores a cabo. Sí, y estoy de acuerdo, porque se da en casa, no por el uniforme. Me dicen en mi casa, usa el uniforme por los valores. No me dicen, usa el uniforme porque te vas a volver responsable. Porque no, me lo dan como diciéndome, hazlo sabiendo que es lo correcto. Es lo correcto ¿por qué? No porque te vaya a dar disciplina, no porque te vaya a ser mejor persona. Es lo correcto porque tú así lo crees. Es lo correcto. Es lo correcto porque tus papás te están diciendo, ¿sabes qué? Si tus papás dijeran, es mal el uniforme, no te van a dejar portarlo. Van a decir, ¿para qué? No, nada más inventó, nada más para molestar. Es obviamente que su fin es identificarse entre las personas, entre la multitud. Entonces, yo creo que sí te ayuda mucho en la responsabilidad. Entonces, ¿en esta etapa somos realmente responsables? Yo creo que en esta etapa somos muy rebeldes, demasiadamente. Entonces, por eso entra lo de que se te van los pantalones, que yo soy independiente, que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, es la psicología que lleva el alumno. Pero la responsabilidad, pues tú desde pequeño tienes que ir aprendiendo a ser responsable, ¿no? No solamente porque, ah, ya estoy en una secundaria, ya voy a hacer lo que yo quiera o así. Si no, yo estoy en contra del uniforme, pero no por eso voy a ser irresponsable. Estás en una etapa formativa. ¿El uniforme te puede ayudar a inculcarte algo de lo que es responsabilidad? Me puede ayudar a inculcarme, estoy de acuerdo, sí. Pero no es lo fundamental para inculcarte. Para inculcarte hay muchas otras formas. No sé si lo sabían, pero una de las formas para dar educación a una persona es siendo estudioso, no siendo bien uniformado. Está bien, yo porto mi uniforme y miren, yo no me subo la falda, no me entubo pantalones, no nada. Pero ustedes también dicen, no, que el uniforme, no sé qué, no sé qué. Pongan el ejemplo ustedes mismos. Hace poco decías que esta realidad no existía y tú mismo estás diciendo que tú te dejas la falda abajo. Entonces es ya nuestra realidad, tú eres la realidad. Bueno, aquí también dice un punto, punto en el clavo, Cristi, porque el estudiante va a estudiar en cualquier lado. Eso, a quien le gusta estudiar va a agarrar un libro. Y ustedes están en esta etapa de que absorben todos los conocimientos y ya más adelante también ya nos van a venir a contar acerca del uniforme, de verdad. Porque es muy interesante todo esto que están diciendo, tanto la parte del no como la parte del sí. Pero ya se nos acabó el tiempo. Eso no se puede. Ya se, lástima que ya se acabó. Saludos, algún saludo que quieran mandar, chicos. Pues nada, a todos los directores, muchas gracias por la oportunidad. Pues saludos a la técnica número 11 y pues gracias. Pues obviamente saludos a todas las técnicas y que se sientan orgullosos de portar el uniforme. Saludos a nuestros profesores y pues muchas gracias por traernos. Saludos a nuestra reciente retirada subdirectora. Saludos a todos los que nos han estado viendo, que están apoyándonos y que nos han estado escuchando en Dejes Radio. Y también queremos agradecer especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas por abrirnos este espacio. Ya no más saludos. Saludos a todas las técnicas que nos han mandado sus opiniones. Ya nada más. Y gracias a nuestros profesores que nos hicieron esto posible. Ok. ¿Quién más? Bueno, chicos, pues les agradezco el haber estado aquí. Les agradezco este debate, Perla. Pues no se despeguen porque todavía están. Vamos a continuar con la escuela número... Con la 50, que ya viene aquí inclusive con baile. Así que va a estar bueno esto. Sigan aquí en Dejes TV porque Dejes TV... ¡Te ve aprendiendo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.